Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro diálogo político. Acuérdense que los diálogos políticos van los días martes y los días jueves a las 9 pm en nuestro canal universitario. Así que, bueno, tenemos un nuevo invitado. Esto es, desde luego, debo decir, con el apoyo y el patrocinio, dijéramos, de mi Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca y también del trabajo laborioso y muy interesante que hace, sin duda, el equipo de la Televisión Universitaria de TV de Talca. Así que, muy bien por ello. En esta ocasión tenemos a Borja García. Te saludo, Borja, y te agradezco que hayas aceptado esta invitación de poder conversar con nosotros. Borja García está en México, es español, está en México, es un gran amigo. Él hizo una estancia en la Universidad de Talca en el año 2018, durante unos buenos meses, seis meses, muy interesante, recogiendo material para su investigación doctoral y esas cosas. Entonces, ahí lo conocimos en la Universidad de Gran Santiago particularmente. Bueno, Borja García es abogado, estudió leyes en la Universidad Rey Juan Carlos, si estoy en lo correcto, Borja, en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene además, bueno, una serie de estudios en Washington, en fin, en la Organización de Estados Americanos, siempre viendo los conflictos sociales y viendo, de alguna manera, toda la interrelación en los países latinoamericanos y sus temas también de conflicto y resolución de conflicto. Tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre métodos alternos, precisamente, de solución de conflicto, muy interesante. Y, bueno, es profesor de la Universidad de Nuevo León. Así que nos va a dar una visión bien interesante, como español de tomo y lomo, digamos, que ha estado en América Latina, en distintos países, estuvo en Chile, que fue un privilegio tenerlo por acá. Así que, muchas gracias por acompañarnos, Borja García, y te saludo, y paso a hacerte la primera pregunta de la noche. Por nada, con mucho gusto, Paulo, y muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad. Muy bien. Mira, la primera pregunta, derechamente, que te hago, Borja, es... Bueno, tú eres español, tu familia está allá, qué sé yo, tus raíces, en algún momento hemos comentado tus raíces, diversas y variopintas, ¿no es cierto?, interesantes en España también. Entonces, ¿cómo has vivido esta pandemia? ¿Cómo lo has vivido estando en México, pero mirando, digamos, España, más allá, naturalmente, de tus seres queridos, ¿no es cierto?, como lo has leído, algo hemos conversado nosotros también en nuestras comunicaciones personales, en fin, ¿cómo has visto España y en el concierto de la Unión Europea, no es cierto?, ¿cómo esto ha generado todo un cambio, una mutación, o ver de qué manera se actúa en una situación tan inesperada, de alguna manera? ¿Cómo ves tú eso? Pues, en conjunto, Paulo, ha sido una situación bastante complicada, no deteniéndome solamente en el plano personal, sino intentando mantener esa perspectiva objetiva de profesional, creo, en primer lugar, que el público mayoritario no esperaba una situación como la que hemos vivido. Eso, en primer lugar. Si uno acude a documentos especializados, y no necesariamente sería toda la producción desarrollada por la universidad, o que se suele citar, reiteradamente, en los últimos tiempos, todo lo que es la John Hopkins, si nos limitamos a las estrategias de seguridad nacional, por ejemplo, sí se preveía la posibilidad de que se desarrollase una pandemia de este tipo, pero muy limitado, y no precisamente como la que hemos vivido. Se esperaba más una enfermedad como podría ser el ébola, o algún tipo de enfermedad tropical bastante dañina, nociva, pero no con este impacto, ni este grado de expansión. Por eso, a la hora de la verdad, quien conoce realmente del conflicto, quien ha tenido oportunidad de manejar todo lo que es convenciones internacionales de armas químicas, biológicas o bacteriológicas, o toxínicas, por ejemplo, sí podía percibir que esto era cuestión de tiempo de que se produjese, porque realmente estamos, hemos sido bombardeados continuamente en las últimas semanas, en los últimos dos meses, con esas otras epidemias que ha vivido la humanidad, bueno, constantemente realmente. Siempre es la más habitual o la más reciente de gran impacto, tendríamos el SIDA, o previamente todo lo que supuso la gripe española, pero claro, una cosa es la mirada del investigador, la mirada profesional, y muy diferente lo que percibe el pueblo. Si nos ponemos en la posición de persona de a pie, yo no me podía imaginar una situación así. Si uno aplica la vertiente de académico, y se ciña a los informes, como por ejemplo el ejercicio Dark Winter, que se efectuó en la Academia de 1980, sí se sabe lo que iba a ocurrir. Los gobiernos no están preparados. ¿Por qué? Porque somos sociedades muy complejas. Y entonces, cuando nos enfrentamos a una amenaza de este tipo, no somos capaces de desarrollar las herramientas necesarias para contener todo lo que supone una situación de caos como es una pandemia. Al margen de esto, en alusión y retornando a tu pregunta, ¿cómo he percibido yo que España ha conseguido manejar o gestionar toda esta situación? Es pronto todavía para saberlo. Es una situación muy delicada. Es una situación que, como digo, no estaba preparado ningún gobierno. Nosotros tenemos ese carácter latino que hemos tenido oportunidad de comentar en varias ocasiones. Y realmente no se puede equiparar. O sea, cualquier tipo de comparación que se realice a día de hoy entre los países puede dar lugar a situaciones insidiosas porque no es lo mismo hablar de Alemania que hablar de Francia que hablar de Reino Unido, que hablar de España. Cada uno responde a una realidad social, de carácter cultural, totalmente distinta y todavía es pronto para tener una respuesta. Por el contrario, y tampoco para caer en ese juego de las equiparaciones entre países, viendo una situación como la de México, que es un país que tiene muchos medios, tiene capital, pero adolece quizás de una buena gestión y sobre todo se ha demostrado que ha faltado tacto desde los órganos de poder con las declaraciones del presidente que, en todo caso, yo soy un invitado en este país y no voy a maltratarlo de palabra, pero ha dejado que desear su gestión. Todo lo relativo y creo que no es ningún secreto, desconozco qué noticias se han podido ver en Chile al respecto, pero creo que han sido ampliamente difundidas por todo el mundo las alusiones al uso de estampitas del sagrado corazón de Jesús para intentar detener la pandemia es cuanto menos un insulto a la inteligencia de la población, con independencia de que se sea o no creyente. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, ha habido medidas de confinamiento, pero no obligatorio. En España, por eso digo que es todavía pronto para saberlo, quizás se tomaron medidas demasiado tarde y no se tuvo en cuenta el ejemplo de Italia, pero es que aquí en México no ha habido confinamiento. Aquí se ha dejado libremente que la gente decida si salían o no salían a la calle. Se implementó una política denominada Susana Distancia, haciendo el juego de palabras con el nombre femenino y a la hora de la verdad no se ha cumplido. Tú puedes ir a cualquier establecimiento público, vas a ver a la gente con mascarillas, te toman, por ejemplo, la temperatura antes de entrar a los comercios, a los bancos, pero en cambio si uno se tiene que desplazar en el transporte público, estos están masificados y no hay ningún tipo de distancia de seguridad y no todas las estaciones ni todas las paradas de autobús cuentan con los medios para garantizar una desinfección de la población. Entonces, es una situación cuanto menos muy, cuanto menos caótica o hasta es más allá de lo caótico. Se ha hablado, por ejemplo, de ocultamiento de cifras, lo cual hasta cierto punto es muy entendible porque es muy peligroso en una situación en que la población necesita salir diariamente para trabajar porque subsiste. No es un lujo, no es un capricho el salir a dar un paseo, no, salen por necesidad para mantener sus mismas condiciones de vida. Estamos hablando de más de 50 millones de pobres. Dependiendo de las estimaciones que se hagan y de cuánto estemos hablando de la capacidad económica de las personas podríamos incrementarlo incluso a 70 millones. Entonces, ¿cómo puedes impedir que esa gente salga a la calle? Esa gente tiene derecho. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, porque tienen que vivir. Ese es el gran problema que enfrenta México. Entonces, sí se entiende hasta cierto punto haber ocultado cifras que, por ejemplo, de New York Times y también se hacía eco de ello el país la semana pasada, cifraban en más de 700.000 infectados y se han dicho que la cifra oficial de víctimas podría ser tres veces superior. Pero aquí hago un pequeño paréntesis. Es dramática la pérdida de vidas humanas. Pero, si seguimos así, en una situación de hambre que se puede llegar a esa situación precisamente porque la gente no tiene capacidad económica con que seguir funcionando dentro de la esfera del juego del mercado. ¿Cuánta gente se puede llegar a morir de hambre por desabastecimiento, por mal funcionamiento de la sociedad, por una, precisamente, unas instituciones que no tienen la capacidad necesaria para dar solución a los problemas que tiene la población porque se ve desbordada por falta de medios. Y ese es realmente el problema que se enfrenta hoy en México y esperemos que no se llegue a unas cifras descabaladas como las acontecidas en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, pero no nos olvidemos con pies de barro, como está demostrando las cifras de contagios y en el número de víctimas, y esperemos que América Latina, con México a la cabeza, consiga ser una barrera y que mantenga raya esta situación de pandemia. pero aún así, vuelvo a reiterar, lo he dicho anteriormente, creo que es pronto todavía para tener una visión general de cuál es la situación y si realmente se han hecho las cosas todo lo bien que se debían. Efectivamente, considero que se habrán cometido muchos errores, pero todavía es pronto para dictaminar y poder hacer cualquier tipo de juicio político. Me quedé pensando, obviamente, planteada por algunos colegas también, ¿cuáles son las proyecciones que esta pandemia va a arrojar? ¿Qué tipo de sociedad ni siquiera podemos hablar como post-pandemia? O sea, el tema, me acuerdo que te lo dije por interno y lo digo acá al aire, me acuerdo que conversando, dialogando entre los dos hace un mes, mes y medio o más, no sé, Borja, tú nos dijiste que, ojo, decían, mira, en la Calabria, en Italia, qué sé yo, en la parte más pobre, en el sur profundo habían brotes sociales, habían brotes de demanda, manifestaciones, por hambre. Me acuerdo que tú me comentaste, entonces a mí se me quedó grabado y te lo digo porque sin ser tremendista ni tampoco generar ni siquiera que mis palabras pretenden ser alarmistas ni nada, pero tú lo has dicho, o sea, vivimos muchas economías informales en América Latina y más allá y mucha gente que trabaja al día, entonces podemos tener también protestas sociales de hambruna, o sea, no estamos hablando de un cambio de sociedad o de sistema, sino que derechamente Borja de hambruna, o sea, gente que simplemente no puede lograr, no puede salir, no puede tener unos ingresos mínimos para subsistir, sin perjuicio que en los países hay, tú me puedes decir de España, pero hay por lo menos alguna maya, creo en México también, en ciertos sectores se le da un mínimo ingreso y creo que hay una pensión universal para gente mayor, según entiendo, me comentaba un colega mexicano, pero detengámonos un poquito en ese punto, porque tú lo tomaste muy bien, o sea, proyecciones y en ese tema tan delicado, ¿no?, de las protecciones sociales y de los más desvalidos en general. Puedo hacer dos apreciaciones, en primer lugar, en alusión a toda la referencia de Calabria, por ejemplo, que son zonas que habitualmente están bastante deprimidas, voy a ligarlo rápidamente Italia con perspectiva mexicana, son precisamente estas zonas debilitadas económicamente o con una débil estructura social donde han proliferado la mafia, que ha sucedido precisamente con esta pandemia, que se ha generado un vacío mayor de poder del que ya previamente existía y está siendo utilizado por este tipo de organizaciones criminales, ¿cómo?, muy sencillo, prestando dinero a un bajo tipo de interés o directamente dando comida o bienes sanitarios para la población, pero es que en México está pasando exactamente lo mismo, es que se ha visto, se ha visto en grandes medios de comunicación cómo determinadas organizaciones sin hacer alusión a ninguna concreta, están repartiendo entre la población mascarillas, guantes, gel sanitario, es decir, alcohol, para que la gente pueda mantener esas condiciones de vida. ¿Por qué? Porque el Estado ha fallado, el Estado no ha llegado a esos lugares. Yo entiendo que en el caso, por ejemplo, de la tercera edad o de los adultos mayores, como se le denomina actualmente, sí es cierto que puede existir una cierta malla, por utilizar el término, o de ayuda social, pero es también muy limitada y lo voy a equiparar rápidamente ahora con el supuesto español. Con los problemas económicos que venimos arrastrando, no solamente España, Italia, el conjunto de la Unión Europea, sino el conjunto del mundo, igualmente también América Latina, ¿cómo se puede mantener ese estado de protección a estas personas más vulnerables ahora con este tsunami que es lo que realmente provoca esta pandemia? Ese es el riesgo. ¿Pueden existir una serie de mecanismos sociales para intentar mantener las condiciones de vida de estas personas vulnerables? Pero ahora viene el verdadero reto, ¿vamos a ser capaces de mantener estos sistemas o van a retroceder por el contrario? cuando me preguntabas ¿qué tipo de mundo se puede esperar? No solamente ahora, sino cuando pase esta pandemia que todavía también es pronto para dar una fecha definitiva. Se está hablando de tener una vacuna a lo mejor en un par de meses, a finales de año, hay gente que dice que a lo mejor no llega esa vacuna, parece todo una situación de correr hacia adelante para intentar encontrar una cura como tal a todos los problemas que se nos vienen encima, porque no solamente la enfermedad, sino el garantizar un estado de bienestar como el que teníamos previamente y que no siga retrocediendo y no se siga destruyendo. Ese es el gran reto que hay por delante. ¿Qué tipo de sociedad nos puede esperar de todo esto? ¿O puede surgir de todo esto? Es complicado, pero en primer lugar puede, si no se toman las medidas necesarias puede suponer la herida de muerte para la democracia parlamentaria, en primer lugar, porque estoy dando mi opinión particular, no sé si será compartida por los oyentes, pero en primer lugar nuestros sistemas están basados en el corto plazo. Eso supone un gran inconveniente porque impide la proyección a futuro. Si nosotros comparamos el modelo chino que es el que actualmente parece que se está librando la gran batalla entre los dos grandes modelos, lo que serían las democracias parlamentarias hasta cierto punto representadas por Estados Unidos y los regímenes totalitarios y furibundos como el de la República Popular China, China podría parecer que con ese control omnímodo podría ser una alternativa a muchos países, es decir, retroceder en todo lo que son las libertades y los derechos de la población en favor a lo mejor de una seguridad relativa hasta cierto punto porque tampoco es una seguridad real, pero con una proyección a largo plazo, que eso sí lo ha demostrado el chino. Entonces, ¿qué tipo de sociedad nos puede deparar el futuro? Pues peligrosamente totalitaria, creo. O sea, si la Unión Europea, no solamente ya Estados Unidos, pero la Unión Europea que realmente sería ese adalí de la democracia parlamentaria, no consigue solventar eficazmente, no consigue generar una red de ayuda económica para los estados, principalmente todos los estados mediterráneos que están afrontando esta pandemia como España, Italia, va a demostrar un fracaso mundial. del sistema y, por lo tanto, puede tener una honda repercusión al conjunto de las democracias de todo el planeta. Entonces, esa sería mi visión particular al respecto, pero, aún así, es pronto y puede haber múltiples cambios. Estamos, no solamente por políticas de seguridad y políticas de economía, sino incluso la propia diplomacia. Entonces, aún es pronto para tener una visión del conjunto. No, muy interesante. Algunos colegas han incluso planteado, no sé, la antigua clásica antinomia entre prácticamente civilización y barbarie también, ¿no? Así con liderazgos muy heterónomos, por decir, muy fuera como de los sistemas políticos tradicionales, sin que haya una élite preclara y una élite también como muy clara y democrática, ¿no? Democrática y muy clara en el rumbo que las sociedades tienen que tienen que tener. Yo, para un poco ir cerrando con el tema de los liderazgos, te quiero llevar, creo que el liderazgo de Maya, su calificación por identidad política, de Ángela Merkel ha sido muy interesante, muy interesante, porque a pesar de todo, a pesar de ser respuestas de Holanda, un poquito xenófago, un poquito cerrada en su localidad, en su país, etcétera, y de Macron que ha cuidado a Francia, está bien, pero el papel que ha cuidado, que a mi juicio ha tenido Ángela Merkel ha sido bien notable, o sea, sí, a pesar de todo, una política de integración, una política de tolerancia, una política de tener la capacidad, por no usar otra palabra castiza, la capacidad para decir, oye, esto es, hay que reflexionar, estamos sin repertorio, o sea, esto es muy difícil, estamos enfrentando una situación extremadamente impredecible, entonces, simplemente para llevarte un poco a, que he seguido muy interesante las distintas elementos que has planteado, en términos de los liderazgos, ¿qué tipo de liderazgo es razonable, adecuado, está a tono con este tiempo tan complicado, está a tono como lo entendería estudio? ¿Cuál sería el adecuado, por su liderazgo que realmente fuese representativo de la sociedad y no caer en lo que sería el líder carismático? Porque al final eso es lo que arrastra al populismo. Vuelvo, me remito al anterior, ¿cuál es el peligro con el que nos enfrentamos? El deterioro de todo lo que es la credibilidad institucional, si la población no cree en la democracia parlamentaria, no cree en lo que serían los aparatos y en toda la infraestructura del Estado y no cree tampoco en la capacidad para generar un Estado del bienestar, volvemos a ese antagonismo, o sea, obtenemos sociedad o tenemos barbarie y al final no es la barbarie, es el populismo. La democracia siempre tiene algo de populismo porque necesariamente se tiene que captar la atención del votante y lo vemos, por ejemplo, en democracias como la española que tienen simplemente un mandato de cuatro años que al final solamente permite un tiempo efectivo de dos años para realizar cambios reales. El resto, al final, el dirigente exclusivamente está centrado en lo que va a ser la campaña política y por lo tanto limita mucho lo que puede ser la actividad del gobierno. Pero, ¿qué liderazgo se necesita? Desde luego, no los populistas. Cuando tú me mencionas a Angela Merkel, yo también considero que ha realizado una buena gestión. ¿Cuál es el problema? Y ese también es otro elemento que se tiene que abordar. No se puede cifrar todo. A lo mejor esto podría considerarse hasta cierto punto un escollo derivado históricamente del peso que ha representado del cristianismo para nuestras sociedades de esa figura mesiánica, el estar esperando que venga alguien a solucionarnos los problemas. Entonces, cuando tenemos a Angela Merkel que está con esa posición de liderazgo consolidada año tras año y al final se van expandiendo y se van, digamos, perpetuando en el tiempo, se corre el peligro de generar una situación gerontocrática. Entonces, ¿qué ocurre? muere, esperemos que no, toco madera por ella, no tengo nada en contra de Angela Merkel, pero es una mujer que, por ejemplo, está enferma, tiene ya cierta edad y tiene un gran peso a sus espaldas, precisamente por el liderazgo de Alemania. Entonces, no es bueno tampoco que una sola persona concentre todo el liderazgo. Considero que siempre tiene que estar más fragmentado, en parte también para evitar cualquier uso abusivo del poder. Hay múltiples ejemplos en la historia de por qué no es bueno cifrar solamente en una figura todo el poder. Hay otro ejemplo contemporáneo a Angela Merkel, no precisamente democrático, que es Vladimir Putin, que lleva 20 años en el poder. ¿Qué le sucede a Rusia cuando Putin ya no esté? Ese es otro de los grandes interrogantes que tenemos a futuro y precisamente remarco bien esta cuestión. No es una democracia pura en la medida en que los comicios electorales celebrados continuamente han sido cuanto menos opacos. No se puede hablar de una transparencia real. Entonces, liderazgo, cualquiera que garantice la representación de la sociedad de una manera efectiva y plena y que impida cualquier concentración abusiva del poder. Eso creo yo que sería lo que necesitaríamos cualquiera de nuestras sociedades. Muy bien. Bueno, estamos en un buen tiempo, así que ha sido un diálogo muy interesante. Quiero agradecer tu comparecencia con nosotros en diálogo político que vamos martes y jueves a las 9 pm. Tú ya lo viste hoy, así que es fantástico. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Borja, y te deseo lo mejor que de tu estancia haya en México y que todo ande bien. Así que muchas gracias y nos vemos en cualquier rato. Muchísimas gracias. Con diálogo político seguimos en una próxima sesión. Hasta luego. Chao, Borja. Chao. 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 Gracias por ver el video.